Este es el cartel, nos lo hizo Dosac Moreno de la ciudad de Michoacán. Él es de Zombie Board Morelia. Él se encarga también de hacerle lo que es los pósteres o el trabajo ilustrativo a Stiboki, a Dimitri Vegas, a Belinda, a Los Ángeles Azules, un sinfín de artistas internacionales y nacionales. Entonces, bueno, pues vamos. Siguiente, de arriba. Bueno, vamos a ir, estirarle. Una, dos. Esto va a ser lo que es el cartel de este año. Para ser Catrina, antes debe ser zombie. ¿A qué se debe esto? Bueno, es la ley natural de descomposición del cuerpo. Este año, pues bueno, podemos ver la Catrina como primer plano arriba. Cultura mexicana, Catrina de San Marcos, que es un ícono de aquí de Aguascalientes. Este, igual, todos los zombies, este, ahora sí que a los pies de la Catrina, ¿no? Que es lo que nos representa. Somos zombie board, pero no nos olvidamos. Siempre por primer plano va la cultura mexicana, este, que es una de las más llamativas a nivel mundial. Un Ketzalcóatl. Un Ketzalcóatl también aparece. Un Ketzalcóatl, 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 un Ketzalcóatl.